Y ya estoy de regreso cuando se mande continua PORTAL Nooo, porque Tenia que caer ta madre Me voy a ponerle cargando F9 Tenia que caer mejor Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarlo por la espalda De hecho, no puede hablar Vamos a trabajar ¿Cuál es el barrio maestro? En la estancia Vergo Ahora la estancia Vamos a reír 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, estamos en el nivel de 1, y el experimento. El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará y luego se le servirá una tarta. Bueno, salió el 31 y dejad este video aquí debido a que el video está siendo largo al país, pero como digo, estoy jugando en manera continua. No, dejad de dejarlas a completar. Hasta el siguiente video, hasta luego.